y notizado me tienes siempre pensando en tu piel bebé no me arrepiento de nada pero lo pasado ya se fue juré no volver con mi ex pero me llamo como a las tres de la mañana y pa colmo weekend weekend oh yeah y pa complacerla me pide una noche encima de mí encima de mí como caballero se vi se la vi y aunque juré no volver con mi ex pero me llamo como a las tres de la mañana y pa colmo weekend weekend oh yeah juré no volver con mi ex y notizado me tienes siempre pensando en tu piel bebé no me arrepiento de nada pero lo pasado ya se fue juré no volver con mi ex pero me llamo como a las tres de la mañana y pa colmo weekend weekend oh yeah y pa complacerla me pide una noche encima de mí encima de mí como caballero se vi se la vi y aunque juré no volver con mi ex pero me llamo como a las tres de la mañana y pa colmo weekend weekend oh yeah juré no volver con mi ex y y y y y y y y